Y a esto le llamo un merengue sabroso No puedo creer que hace unos días te acuerdo bien Dijiste lo nuestro no se puede romper Y ahora te fuiste quien sabe por qué No vale aceptar pero lamentablemente es realidad Lo que dijiste fue todo cancelar Y ahora con gusto te digo adiós Adiós, adiós amor, adiós Y que más gusto que decirte adiós Para que no vuelvas nunca Ya no puedo más estar esperando volverte a encontrar Si ya te marchaste pues quédate allá Al fin que la vida aquí sigue feliz, feliz sin ti No vale aceptar pero lamentablemente es realidad Lo que dijiste fue todo cancelar Y ahora con gusto te digo adiós Adiós, adiós Adiós amor, adiós I remember clearest day Something you told me would never fade away Now you left, I don't know what to say Guess it's time for us to separate where I'm at In my time of day I'm actually glad that you went your own way I do me and you don't stay I didn't see it coming, sorry for my delay This is where I speak my peace And appreciate that you released the leash I can finally stay, I'm free I'm gonna keep it short and sweet while I throw my peace Ya no puedo más estar esperando volverte a encontrar Si ya te marchaste pues quédate allá Al fin que la vida aquí sigue feliz, feliz sin ti No vale aceptar pero lamentablemente es realidad Lo que dijiste fue todo falsedad Y ahora con gusto te digo adiós Adiós, adiós amor, adiós Adiós, adiós amor, 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 adió